bueno seguimos con el mero ángelo macarrón mero ángelo ángelo soltero siempre siempre solteros y es que de repente todavía no ha hallado una mujer que en verdad pues me caiga bien y que lo juntemos con ella pues todavía no 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 lo ha hallado pero sí de repente la polla oiga me la vez pasada maría se había dejado de marito y me dijo que quería que de urgencia que usted lo llevara pero imagínese que le dijo le dijo le dijo a usted esas palabras y apenas yo hablo con ella imagínese que sólo sale enojada conmigo diciéndome tonteras entonces que dije que no 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 quiere que no quiere que pues la calle mente si yo últimamente yo quisiera estar con ella pero como pero como yo ni lo que ya se puede un poco el cabronada cuando yo hablo con ella entonces pues que a mí no me guste esto que pues la verdad pues porque mire ayer bueno estos días que hablamos con ella también se puso ahí como enojada que que ya y yo tal vez siempre ponerme de frente a marito y como que yo necesito marito así estimadamente mire yo lo mejor amarilla si usted vive con su esposo es con su esposo tranquilo yo no si yo conmigo usted sabe que somos amigos y yo como le digo a usted le agradezco a usted sabe por qué porque usted me trajo ayer bien a la casa y todo bien entonces yo no hablo mal de usted y maría que le quede claro usted por tiktok a veces yo digo yo dice dice usted que yo hablo en mal de usted yo nunca hablado de más de usted también yo hablo en favor de usted entonces que se le quede en la mente de eso maría por favor a otra otra que hablemos con usted no me diga así que tal vez enojado que que tal vez que puchica que tal vez yo quiero tal vez que practicar con usted ahí me sale enojada entonces yo legalmente yo no puedo platicar con usted maría entonces tendré que pasar más de acuerdo conmigo si vamos a practicar practicamos tranquilo normal y chique chique y dejemos a marito por un lado porque la verdad que marito pues usted sabe que marito usted es la que vive con marito y así dije yo no puedo interrumpirlo a ustedes en su hogar entonces que le quede claro marito también dije a mí que no que no estén deshelando tampoco maría porque yo no tengo nada absolutamente con vos nada pues yo en mi realidad como te digo te tengo aprecio por eso y te quiero por lo mismo porque voy en en aquel entonces cuando vos estuviste conmigo pues hombre yo sé que te portabas bien conmigo yo sé que tranquilamente y bien entonces yo digo por decirte por eso cuando ya los toque hablar otra vez con usted no me salga enojado no me salga enojada nada platiquemos y normal pues de repente si vos querés hacer un favor de mí yo te lo hago y si vos me puedes hacer un favor también pues me lo haces y normalmente pues entonces que esté bueno que te quede claro pues que cuando hablemos que no 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 salgas pues enojada pues es la mera verdad vaya ok haciendo la pausa quiero que salude a carlos bustillo su esposa a su esposa marisol así bueno también de parte de ángel está haciendo un saludo para carlos bustillo que estamos haciéndole un saludo a su esposa que se llama maribel maribel y se me olvidó la pedido pero si es mi amiga entonces un saludo para carlos bustillo que está está en eeuu está en eeuu y que la pase feliz tranquilamente este 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 medio día y le doy también un saludo para para maribel que la pase bien hoy y así espero que también pues estemos siempre en comunicación y un saludo para carlos bustillo ok volviendo al tema de maría yo creo que maría piensa que usted mal aconsejó a marito de los bojotes es que usted nunca ha dicho que marito pues usted lo que no sería capaz de andar eso que es lo que usted ha dicho en realidad porque marito dice una cosa maría dice otra cosa y al final no sé quién queda mentirosa porque usted aquel día frente a frente en la videollamada que tuvieron usted mira marito yo no te he dicho nada como le digo yo yo con ella no tengo absolutamente nada y como le digo si ella quiere andar con su comodito pues que ande con ella y tranquilamente pues si si eso no si eso nadie nadie se la va a quitar pues entonces pero eso porque ande sus bolsitas ahí no es el problema si es el gusto de le gustó de él y ahí muere pues entonces yo lo que le quiero decir la maría de que de que ella no tiene que no hacer conmigo cuando tal vez yo también me ponga ayer bien ahí en llamada y entonces que no me conteste así enojada porque entonces imagínese pues si que yo también espero que sea más amigo con ella y en la buena hora sale enojada entonces yo vengo lo que le digo ayer porque entonces me entiende entonces ahí estamos detalles y eso es todo pero yo no entiendo porque ella cuando está peleada con marito cuando se deja con marito pide que la lleve usted que enojada en el macarrón pero que esta vez se componga que no se queque que allá y ya compuesto yo estoy si yo no si yo no tomo ni nada que le parezca si usted sabe ya el bien de que yo tengo tiempo que yo no pruebo alcohol y ella bueno desde cada vez que fuimos allá donde ella también yo le dije entonces si ella me pide de corazón a mí entonces por qué por qué entonces por qué sale así con las cosas que cuando yo hablo con ella se me pone y se ve lona o hablando tal vez cosas enojadas y diciéndome tonteras y ajá imagínese y ella a veces me pide pues entonces de corazón entonces entonces yo no sé maría porque ella sería si ella me pide de corazón tiene que decirme pues mira yo a vos siempre te tengo aprecio te quiero y yo pues necesito hablar con vos y necesito hablar pues formal con vos para que a ver si si los podemos volver a juntar si maría saliera así con bajas condiciones yo le dijera que sí que lo juntáramos y que dejaras el viejito porque el viejito nada está haciendo legalmente con el viejito nada está haciendo entonces yo la juntaría pero que tendría que traerla para mi casa porque ya sinceramente yo coge poco luego yo voy a tener mi casa de material y bonita que hay bonita exactamente le mando decir maría que ya poco pronto yo voy a tener mi casita bonita bien bonito entonces ya vos pues si vos te quieres venir para acá o como sea que te parezca pero sí sin pelear sin nada tranquilo vamos a vivir feliz vamos a comer tranquilo vamos a comer feliz y cheque entonces así pero maría le cocinaba o usted le cocinaba maría porque vemos que como visto casi prácticamente solo ella no yo no yo le cocinaba a ella siempre yo siempre le cocinaba a ella porque como yo siempre ha sido yo con ella siempre yo la mujer siempre yo les he querido y entonces yo siempre siempre yo he cocinado porque como ella padece de una enfermedad también entonces a mí me da miedo que vaya a caer encima del juego entonces por eso yo yo no le dejo que ella cocina o sea que por la enfermedad que los hombres le cocinan a maría y si un hombre no puede cocinar con qué futuro le pega a maría yo no sé lo que le digo de ella que tal que un ejemplo el día de mañana el día de mañana llega a dejar a marito y se juntar con otro hombre que también ni sabe ni cocinar ni lavar nada yo no sé cómo van a hacer porque los dos no 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 pueden hacer nada entonces ahí van a aguantar hambre por lo menos porque tanto como ella no hace comida como él tampoco entonces ahí está el detalle entre el día de mañana que ella pierda por dentro de comerito mejor que me busque a mí maría buscame a mí que yo te echo la mano como sea yo te echo la mano en todo en tu comida y todo rollo y así de que tranquilo hija no pero que el problema que dice maría que es que usted es un hombre de que sólo por una semana la despacha y dice y mire y luego un consejo si hace eso con ella y si está malo pero quiero escuchar la verdad y ella a veces dice que le dice salgamos de ruta y usted dice no yo no salgo no pues si es que el problema es que el caso es que yo trabajo a yo trabajo a veces yo trabajo y yo bueno yo no sé pero yo no yo me gusta siempre mi trabajo andar yo solo pero lo que le quiero decirle que yo le digo lo que si no puedo decirle que yo amaría legalmente este tiempo atrás y ella bueno yo lo he hecho así porque en verdad el modo de ella no se lo comprendo no se lo comprendo muy bien porque legalmente ella aquí venía donde yo y lo más que a veces bueno ella sí quería estar conmigo para que le voy a decir pero lo malo de ella sabe que el que ella se ponía a pelear conmigo de puro gusto de puro gusto de puro gusto y eso yo y el bien yo en mi casa no me gusta pelear con mi mujer hombre si nosotros estamos juntos con nuestra mujer en la casa es para que los queramos es para que los amemos es para que lo bueno que no haya pleito pues que si su coció su comidita su bocadito que comió y tranquilo y si cheque pues entonces eso es lo que no me gustaba de ella y soy sincero y el bien yo pues yo le hablo ahorita 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 que estamos en este script o que yo por yo a ella yo no no me gustaba tenerla mucho tiempo en la casa porque solera bueno lo más dos días tres días sin pelear y de ahí para ya le vas a una peleadera de puro gusto yo no podía salir a la calle porque iba a buscar de que buscar mujer yo no podía trabajar porque lleva a buscar mujer y un solo hombre si eso uno compas y uno para buscar mujer ya uno tiene su mujer en su casa que puta va que puta va a estar hueque de otra mujer si uno si uno tiene su mujer en su casa está cheque para que puta anda buscando más mujeres pero ella como claro como ella es muy celosa entonces ella eso piensa ella me entiende que yo ando buscando mujeres y la cosa no es así entonces yo quiero que le quede claro a María que las cosas no son así como ella como ella lo dice yo quiero que ella comprenda y si ella como le digo si ella se quiere dejar con ese hombre y me quiere buscar a mí pues yo la recojo y con voluntad y tranquilamente pero vamos como le digo que me prometa que no va a pelear conmigo ni nada que se parezca que vamos a vivir feliz y bueno tranquilo pues así quiero yo sí porque yo creo que el problema ahí no se va porque ella siempre cuando se deja con marito siempre dice que lo busque a usted y yo la despada yo incluso yo lo llamé pero usted no me pudo contestar no le contesté y a los dos días volvió con marito ella no puede hacer nada estamos es lo que yo le estoy diciendo entonces entonces que como le digo que le queda en la mente a ella de que si algún día llegara a pedir no te voy a decir como me pidió ahorita vaya si me pide y yo le conteste a usted a usted bien bien ok yo le digo usted bien bien tráguenme un pero usted le falló o no le falló con una metázar ahí cuénteme la verdad me dio la buena cosa hermanos yo soy sincero lo que pasa como le digo ella es muy celosa y hasta de la sombra a veces se lava y se metió al pedo de que con esa mujer que decía que era mujer mía que yo vivía con ella que por acá y mira yo tengo una cosa ahí está un dios en los cielos que yo cuando tengo mi mujer en mi casa yo no ando buscando mujeres a nadie pues nadie y eso es pura mentira de ella lo que pasa que ella se le imagina en la mente de que yo he vivido con una mujer y yo no he vivido con ella entonces por eso es que ella está metida en el rollo y yo que digo y mire yo puedo y yo puede preguntar a ella hasta ahí a ver si yo si conmigo ha vivido conmigo no jamás de la vida le va a decir que no entonces por eso es que yo le digo a usted de que ella se ella piensa mal siempre toda la vida pero yo legalmente yo no he pecado con ella porque luego si soy sincero pues haya estado un dios en los cielos y si yo pecara yo le dijera a usted y el bien si es cierto viví con ella porque a mí no me gusta me entienda a atorgar nada pues yo me gusta decir la realidad y la verdad ok tremenda la situación de macarrón y marías estoy esta historia continuará así que saludos a todos gracias por ver nuestros vídeos a los que nos siguen en facebook síganos en youtube como yelvindelcim y tocueños solidarios saludos a todos no 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 no